Y es que estoy en tu pinche madre de ese globo, güey Porque no he podido dormir y no sé qué chingados ese ¿Qué pedo? No sabía que estás aquí ¿Qué onda? Ya subieron más comentarios para lo del globo Ahí está, vamos Es que ahorita te alcanzo, güey Y seguimos intentando ¡Joni! ¡Ya llegó tu día! ¡Es para tu pinche madre! Lanza a tu hermano Si la vez pasada fue un pinche fail Pero podemos intentar otra vez ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Hazte una pirueta mortal y luego lanzas a Justin Perfecto Pendejo, ¿por qué no se me había ocurrido hacer eso antes, güey? No, está bien, güey Te dije Mi mamá no está, pero le puedo preguntar a mi segunda madre Lidia, ¿sabes dónde está el arma voladora legendaria conocida como la chancla? Ok, gracias ¡Ya llegó tu día! ¡Qué feo de tu pinche madre! Junta cuatro escobas No tengo cuatro escobas Tengo dos Pero puedo hacer eso posible Así está el pedo Con mucho resin de scotch Unido bien cabrón con mi calcita favorita Y obviamente pinche John Cena va a ser el cabrón que va a agarrar el globo con eso ahí Este es de nuestro cabrón Y su nombre es John Cena ¡Avientale cosas random a ver que funciona! ¡Jalo! Esto fue lo más random que encontré Y aparte está chido porque si la aprietas se escucha así Bueno, ya, ya Bueno, ya, ya ¡Avientale una café! Ok Frickshot ¡Gracias!